Hoy comprendí que en esta vida hay dolor, sufrimiento, tanta decepción Y es por eso que le cantamos al amor Por eso vive la vida y gózale la vida también Y aquí estamos, Producciones Chalías, la agrupación Osundelamba Tú pensarás que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise morir No comprendía, debes saber que te amaba Pero el destino nos separó Nunca olvides de mis caricias, de mis abrazos y de mis besos No te equivoques, mi amor Donde hay gustos y calidades, no hay competencias, señores Seguiremos imparables, porque somos únicos Diferente a los demás Otra cosita, son de Lampas, señores Ya no hay remedio No tiene caso seguir así Son tantas noches Pues trataré, de olvidar los recuerdos Que muchas veces, me hizo sufrir Tú tan lejos, yo tan cerca Ay, qué pena para mí Tú tan rico, yo tan pobre Qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan cerca Ay, qué pena para mí Tú tan rico, yo tan pobre Qué desgracia para mí Eso Y con todo mi aprecio Para Zacatías, CR Forward Ciro Velázquez Por todo golpe La agrupación son del arma La agrupación son del arma Enfrujados y hechizados Eso, eso, eso Así, 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 corazón Ey, zapateadito, zapateadito Zapatea, zapatea, zapateadito nomás Con las manos arriba Con los brazos arriba Bailando, gozando Bailando y gozando Tú son del arma es otra cosa Producción Estelías ¡Vamos! 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 ¡Vamos!